¿No? Se me ha abierto el apetito y lo que toca después de haber visto el chancho al palo es el postre. A mí el chocolate me fascina, me declaro así, chocoadicta total. Y esta tarde vamos a hablar de la materia prima que sirve para hacer este dulce tan magnífico, tan completo. Estamos acompañados de José Iturrios, el exdirector de la Alianza Cacao Perú, y con un productor de este producto, Freddy Chávez, productor de cacao de Padre Abad en Ucayali, y con ellos vamos a conversar de algo muy importante, que es esta alianza que se está buscando para la Alianza Cacao Perú para participar en la Feria Expoalimentaria 2013. Y ellos nos van a explicar lo que significa esta alianza para nuestros productores peruanos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Famela. Freddy, explícanos la importancia de formar parte de esta Feria Alimentaria. A ver, yo soy José, él es Freddy. Sí, claro. Bueno, estamos participando en la Expoalimentaria porque como Alianza Cacao Perú queremos hacer una propuesta al país, que es un poco sobre la base de lo que ya se ha venido avanzando en el desarrollo de una cultura del cacao en el país, a los cuales ha contribuido Usaí, De Vida, el gobierno peruano, ¿no? Hoy estamos haciendo una propuesta de poner al Perú en el mapa mundial de los cacaos finos y de aroma. Perú, como otros países de la cuenca amazónica, somos el origen del cacao. Y en Perú se encuentran variedades de cacaos finos y aromas que no hay en otras partes del mundo. Y lo que queremos usar justamente es eso para diferenciar el cacao peruano del resto de cacaos que hay en el mundo. Bueno, entiendo que el 75% del cacao que se vende en el mundo es cultivado en países africanos. Así es, que es un cacao corriente o forastero, ¿no? Y Perú y Sudamérica, digamos, tienen, por ser cuna del cacao, cacaos finos y de aroma que nos pueden hacer distintivos en el mercado mundial. Que pueden producir, digamos, productos de mejor calidad, productos manufacturados de mejor calidad. De productos manufacturados de mejor calidad, de mejor sabor. Son altamente apetecidos por las chocolateras de clase mundial. No es un producto que se encuentre masivamente, ¿no? Y nuestro país creo que aún no ha aprovechado ese nicho lo suficiente. Y además, el tema adicional y importantísimo, que el cacao sirve además como reemplazo sustentable a la hoja de coca, que es lo que se quiere erradicar. Es una alternativa fabulosa porque hay mercado que demande este producto, ¿no es cierto? Así es, así es. El gobierno peruano, junto con el apoyo de USAID y a través de Vida, durante 10 años ha venido apoyando el desarrollo del cambio de cultivo. Ya existe una base productiva y creemos que es momento de empezar a dar otros pasos para hacer más competitivo el cacao peruano. Bueno, precisamente, Freddy, tú eres un ejemplo de que efectivamente sí es viable, económicamente, sustituir la hoja de coca por cultivos de cacao. Sí, bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Hace cuánto tomaste la decisión de hacer...? Yo vengo trabajando con el cacao desde el año 2004. Y desde ahí es lo que yo ya cultivo, que es el cacao, mi producto de bandera, para poder trabajar tranquilo con el que es el cacao, ¿no? Pero anteriormente sé que es la coca no era un producto, tal vez, que puede decir, lo legal, ¿no? Y legal era, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el cacao, tranquilo trabajo, hago un tuitito, las cosas con toda facilidad y no estoy con miedo que me van a juzgar a algo, ¿no? Y entonces, yo creo que el cacao es un producto alternativo y es un medio, tal vez, para sacar adelante mi familia. ¿Ha resultado así es más rentable que el cultivo de la hoja de coca? Claro, en costo sacando es rentable, ¿no? Pero cuando lo trabajas bien, como decir, un agricultor productor, ¿no? Si vas a ser un agricultor, recolector, lamentablemente, no lo vas a lograr lo que tú eres, un agricultor productor. Y entonces, de tal manera, nosotros somos una organización que hemos formado, que es ACATPA, que estamos, ahí está ubicada en la cartera ferícola, va a ser kilómetro 111. O sea, se han asociado un grupo de agricultores. Y esa es la organización que se llama ACATPA, ¿no? Ya. Entonces, de tal manera, venimos trabajando toitito, hacemos una familia, tal vez, sostenible para nuestro distrito, para todo el... O sea, ustedes directamente se contactan con los mercados, con los representantes, o ustedes, en la Alianza del Cacao, nos ayudan a tener las conexiones con el mercado internacional. La idea es que la Alianza haga la labor de facilitación para contactarlos con el mercado. En el caso de ACATPA, ellos ya vienen trabajando hace varios años con el apoyo de USAID, con el apoyo de Vida, para contactarse con algunos mercados, ¿no? Y la idea es que la Alianza continúe, digamos, estrechando esos lazos, pero que también provea asistencia técnica para mejorar la calidad del cacao. Claro. ¿Qué volúmenes se necesitan producir, qué volúmenes necesitan producir ustedes para, digamos, cubrir adecuadamente la demanda en el extranjero? A ver, en el caso de ACATPA, ¿cuánto están produciendo ustedes ahorita? Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando habíamos iniciado, yo estuve al iniciar en la plantación, cuando ya llegó el tiempo de producción, te voy a decir, es a tres años, y claro que hemos tenido la asistencia técnica, todo lo que con eso sea, el normal así, sin asistencia técnica, es de 600 a 500, 600 kilos. Pero hoy en día se está pasando ya a los 1.000, 1.100, hay algunos agricultores que están llegando hasta 1.200, yo probablemente este año llego a 1.000 kilos por hectárea. ¿Por hectárea? Sí, por hectárea, o sea, una tonelada por hectárea. ¿Una tonelada por hectárea está en qué periodo? En un año. En un año. Se cosecha todo el año. En un año es un tiempo de cosecha, ¿no? De cosecha, ok. Pero lo más fuerte, lo que se cosecha es en el mes de mayo, junio, julio. En esos tiempos, hasta ahorita ya viene la campaña chica, este fin de año. Y para incrementar, por ejemplo, la producción de cacao, el gran requisito es, por ejemplo, que nosotros tenemos las hectáreas de cacao en producción. ¿Cuántas hectáreas tienen actualmente? Yo lo tengo 5 hectáreas. 5 hectáreas. Entonces, con ese requisito que tengo, cacao en producción, yo me voy a las entidades financieras, y las entidades financieras me dan ese crédito para incrementar la producción de mi cacao. Claro, claro. Entonces, con esa incrementación de mi cacao, entonces... Reinvierte. Reinvierto, entonces el inversionista, el que me va a prestar la plata, me viene, ¿no? Dicen, ¿qué tienes? Cacao. Acá está la plata, deme este requisito acá. Pero anteriormente con la cacao no podía hacer eso. Lógico, tú eres propietario, tú tienes el título de propiedad de estas 5 hectáreas. Claro, de las 5 hectáreas tengo el título de propiedad. Un círculo virtuoso. Exacto, eso es fabuloso la historia de lo que está contando. Y después, por ejemplo, con ese crédito que he tenido, claro, de todas maneras, un porcentaje va al cacao. Claro, ese es mi caballito de batalla para poder tener financiamientos, ¿no? Claro. Pero desde ahí también parto un poco para poder tener... He abierto una tienda de lubricantes y repuestos. Gracias a que, gracias a este producto, que es el cacao. Claro, claro. Si no hubiese vivido este cacao, tal vez, ahorita, ¿dónde hubiese estado, no? Es un producto que tal vez, de bandera. Y Tuitito, el distrito de Irasol y todo lo del cacerío, por ejemplo, nosotros tenemos manejando cacao y estamos ampliando más hectáreas de cacao. Ahora mucho más mejor que viene el cacao de aroma con Alianza Cacao Perú, ¿no? Claro. Entonces, es tendencia que el mercado nos está pidiendo eso. Exacto. Entonces, nosotros para eso estamos preparados. Ahorita ya tenemos instaladas ya las plantaciones, todo, y ya viene el tiempo de injerto, entonces ya vamos a tener cacao de aroma. Esa es una experiencia que debería replicarse. ¿Cuántas asociaciones como la tuya, Freddy, hay en Ucayali? ¿Conoces? ¿Hay más experiencias similares? Yo... ¿O hay reticencia todavía a reemplazar la hoja de coca? Por ejemplo, en la región de Ucayali, te voy a decir, del 100%, a veces el 80%, ya es... ya no están con la coca. El 20% siempre hay esos que sí, la coca, la coca, pero es un mal fin de la coca, te puede decir, ¿no? Testimonio de primera mano. ¿Hay una cantidad mínima que se exige para poder entrar al mercado extranjero? No, bueno, en realidad el mercado compra de todo, ¿no? Y hay nichos que compran cantidades muy pequeñas. Hace muy poco el Perú ha vendido un lote de cacao porcelana, que es un cacao especializado muy fino, en 10.000 dólares de tonelada, pero seguramente se deben haber vendido, no sé, una, dos o tres toneladas, no más que eso, ¿no? Claro, ya. O sea, digamos, hay lotes y hay nichos muy específicos. Lo que queremos nosotros para poner al Perú en el mapa mundial del cacao fino de aroma, con este proyecto, es instalar al menos 28.000 nuevas hectáreas de cacao fino de aroma. Claro. Con variedades que salen del Perú, con variedades que se han adaptado al Perú, y que van a producir un cacao muy requerido en el mundo, que además tiene un premio por ser un cacao, digamos, por encima de los estándares. Claro. Para darte una idea, el cacao ecuatoriano, que se dice que es el cacao más fino del mundo, el cacao nacional, recibe más o menos unos 300 dólares por encima del precio de bolso. Ya. ¿No? Pero han hecho una historia detrás de eso. Es lo que queremos empezar a hacer acá en el Perú, a partir de experiencias como las de Freddy, que ya tienen una cultura cacautera, que ya saben trabajar el cacao, y que pueden entrar a desarrollar una tecnología nueva. Otra cosa interesante de la propuesta es que queremos ser ambientalmente amigables. La propuesta promociona el cacao bajo un sistema SAF, que es un sistema agroforestal, donde se tienen forestales unas 200 árboles por hectárea, ¿no? Se tiene cacao y también un producto de corto plazo, que puede ser el plátano, el ají o la maracuyá, que pueden ayudar a sostener, digamos, y hacer más rentable la siembra de cacao. Es un cultivo rentable. Las corridas que hemos hecho, las tasas internas de retorno sobrepasan el 50, 60%, dependiendo con qué se combine. Es un producto rentable, sostenible, ¿no? Y socialmente inclusivo, que son las tres características que queremos del cacao fina de aroma. Inclusivo, sostenible y competitivo. Extraordinario. Sigan contando con el apoyo de USAID y de Adena. Así es, así es, sí. Este es un proyecto que es una alianza entre el sector privado, el sector público y la cooperación. USAID está apoyando este proyecto, como ha apoyado otros proyectos en esta zona, justamente para consolidar el trabajo hecho a través de mecanismos de mercado. Hay un componente financiero que muy bien ha resaltado Freddy, que es que cuando ya existe una base productiva, es más fácil que puedan llegar los bancos y se crea un círculo virtuoso que hace crecer la producción, crecer la competitividad. Y que no sean meros recolectores. Me encantó eso, porque claro, no se trata solamente de recolectar y que alguien más lleve... ...en el campo. Hay que trabajar en el campo, ¿no? Para obtener productividad, para obtener finalmente una rentabilidad. Y están en expo alimentaria. Así es, estamos justo... Estamos viendo las imágenes. Frente al stand de Brasil, estamos justamente nosotros. Ahí está. Claro. Estamos frente al de Damper. Sí, sí, acabamos de pasar las imágenes de... Ah, mira, el presidente Humal estuvo... El presidente Humal ha estado, sí, tenemos justo imágenes. Entonces... No, es súper motivador tener socios como Freddy, que son los principales socios de la alianza. Lo que quiere la alianza finalmente es que se invierta justamente en el eslabón más importante... Ahí tenemos justo las imágenes de su stand. Ah, sí, así es, ¿no? Que son justamente los productores. Claro. Que es el valor del cacao se genera en el campo, ¿no? Claro. Y la idea es que vuelva al campo. Ahí está el stand. Es el stand de Ucayali. De ahí es el stand de Freddy. Ahí está el stand de Freddy. Muy bien, bueno, aplaudo la iniciativa, lo felicito a Freddy, de verdad te felicito. Que sigan creciendo, que más agricultores en la zona repliquen esta experiencia que hemos visto de rentable, es exitosa y que hay demanda por cubrir además en el extranjero. Claro, yo más bien quería hacer un... tal vez un... algo, ¿no? Comentar del tema, ¿no? Si tal vez nosotros como agricultores venimos trabajando ahí, ¿no? Que es con el cacao, pero también así como tenemos cacao, queremos documentar esa parcela de cacao hacia esa finca que estamos trabajando. Entonces, de tal manera hay concesiones forestales que tal vez un 50-50 está, ¿no? Y entonces no nos pueden titular. Entonces, para acceder un crédito de las financieras nos pide un título de propiedad. Claro, bueno, se lo preguntaba, la titulación es importantísima. Claro, entonces cuando estás en una concesión no te pueden titular. Certificado de posición nada más lo... Es un tema, es un tema por resolver. Claro, es un certificado de posición. Y un certificado de posición, una entidad financiera te quiere dar mil soles para un abonamiento, para que tengas dos o tres hectáreas... No te alcanza para nada. Totalmente de acuerdo, trasladamos desde ya el reclamo al Ministerio de Agricultura para que resuelva el tema de posesión de tierras, que es importantísimo. Sí, yo creo que con el cacao, te voy a decir, con el cacao... Tenemos que terminar, Freve, porque nos gana el tiempo, pero hemos recogido tu reclamo que me parece absolutamente justo. Esperemos que el administrador se escuche. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Pausa y volvemos.